Consagración total a María, método de los 33 días según San Luis María Grignón de Monfort. Décimo sexto día. Durante la primera semana, dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismos y la constricción de sus pecados. Y todo lo harán con espíritu de humildad. Podrán meditar lo que he dicho sobre nuestro mal fondo y no se considerarán en las seis días de la semana más que como caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes, animales inmundos. O bien meditarán estas tres palabras de San Bernardo. Piensa lo que fuiste, semen pútrido, lo que eres, vaso de estiércol, lo que serás, cebo de gusanos. Rogarán a nuestro Señor y al Espíritu Santo que les ilumine por estas palabras. Señor, que yo vea, Señor, que me conozca, ven Espíritu Santo y recitarán todos los días el ave Maris Estela y las letanías de la Santísima Virgen o del Espíritu Santo. Recurirán a la Santísima Virgen pidiéndole esta gracia que debe ser el fundamento de las otras y para ello dirán todos los días ave Maris Estela y las letanías. De la consideración de sí mismo no debemos confiar de nosotros grandes cosas porque muchas veces nos falta la gracia y la discreción. Poca luz en nosotros y presto la perdemos por nuestra negligencia. Y muchas veces nos sentimos cuán ciego estamos en el alma. Muchas veces también obramos mal y lo excusamos peor. A veces nos mueve la pasión y pensamos que es celo. Reprendemos en los otros las cosas pequeñas y tragamos las graves si son nuestras. Muy presto sentimos y agravamos lo que de otros sufrimos. Más no miramos cuánto enojamos a los otros. El que bien y rectamente examinare sus obras no tendrá que juzgar gravemente las ajenas. Necesitamos a María para morir a nosotros mismos. Para vaciarnos de nosotros mismos es menester morir a nosotros mismos todos los días. Es decir, es menester renunciar a las operaciones de las facultades de nuestra alma y de los sentimientos de nuestro cuerpo. Es menester ver como si no se viese. Oír como si no se oyese. Servirse de las cosas de este mundo como si no se sirviese uno de ellas. Lo cual llama a San Pablo morir todos los días. Cotide morior. Si al caer el grano de trigo en la tierra no muere, permanece solo y no produce fruto bueno. Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones más santas no nos conducen a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto alguno y serán inútiles nuestras devociones. Todos nuestros actos de justicia estarán mancillados por el amor propio y la propia voluntad, lo que hará que Dios tenga por abominación los mayores sacrificios y las mejores acciones que podamos ejecutar. Y a nuestra muerte nos hallaremos con las manos vacías de virtudes y de méritos. Y no tendremos una centella del amor puro que solo se comunica a las almas muertas a sí mismas, cuya vida se esconde con Jesucristo en Dios. Es menester, escoger entre todas las devociones a la Santísima Virgen, la que más nos lleve a esta muerte propia. Como que es la mejor y más santíficamente, porque ni es oro todo lo que reluce, ni miel todo lo dulce, ni lo más factible y practicado por la mayoría es lo más perfecto. Como en el orden de la naturaleza hay operaciones que se hacen a poca costa y con facilidad, asimismo, en el de la gracia hay secretos que se ejecutan en poco tiempo, con dulzura y facilidad. Operaciones sobrenaturales y divinas que consisten en vaciarse de sí mismo y llenarse de Dios y lograr así la perfección. Le tenías al Espíritu Santo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que procedes del Padre y del Hijo, ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, incubando las aguas, las fecundaste, ten piedad de nosotros. Espíritu, por cuya inspiración hablaron los santos hombres de Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu, cuya unción nos enseña todas las cosas, ten piedad de nosotros. Espíritu que das testimonio de Cristo, ten piedad de nosotros. Espíritu de verdad, que nos intruye sobre todas las cosas, ten piedad de nosotros. Espíritu, que fecundas a María, ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor, que llenas todo el orbe, ten piedad de nosotros. Espíritu de Dios, que habitas en nosotros, ten piedad de nosotros. Espíritu de sabiduría y entendimiento, ten piedad de nosotros. Espíritu de ciencia y piedad, ten piedad de nosotros. Espíritu de consejo y fortaleza, ten piedad de nosotros. Espíritu de temor del Señor, ten piedad de nosotros. Espíritu de gracia y misericordia, ten piedad de nosotros. Espíritu de fuerza, dirección y sobriedad, ten piedad de nosotros. Espíritu de fe, esperanza, amor y paz, ten piedad de nosotros. Espíritu de humildad y castidad, ten piedad de nosotros. Espíritu de benignidad y mansedumbre, ten piedad de nosotros. Espíritu de gracia multiforme, ten piedad de nosotros. Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ten piedad de nosotros. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ten piedad de nosotros. Espíritu en el cual renacemos, ten piedad de nosotros. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ten piedad de nosotros. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que apareciste sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego, ten piedad de nosotros. Espíritu del que los apóstoles quedaron hinchidos, ten piedad de nosotros. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ten piedad de nosotros. Se nos propicio, perdónanos Señor. Se nos propicio, escúchanos Señor. De todo mal, líbranos Señor. De todo pecado, líbranos Señor. De las tentaciones e insidies del diablo, líbranos Señor. De toda presunción y desesperación, líbranos Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos Señor. De todo espíritu malo, líbranos Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, líbranos Señor. Por la concepción de Jesús, hecha por tu operación, líbranos Señor. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, líbranos Señor. Por tu advenimiento sobre los discípulos, líbranos Señor. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos hoy de nos. Para que así, como vivimos por el Espíritu, obremos también por el Espíritu. Nosotros pecadores, te rogamos hoy de nos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Nosotros pecadores, te rogamos hoy de nos. Para que viviendo según el Espíritu, no accedamos a los deseos de la carne. Nosotros pecadores, te rogamos hoy de nos. Para que por el Espíritu, mortifiquemos las sobras de la carne. Nosotros pecadores, te rogamos hoy de nos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Nosotros pecadores, te rogamos hoy de nos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad de Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros pecadores, te rogamos hoy de nos. Para que no creamos a todo espíritu, nosotros pecadores, te rogamos hoy de nos. Para que seamos, dice a mí los espíritus, si son o no de Dios, nosotros pecadores, te rogamos hoy de nos. Para que renueves en nosotros el espíritu de rectitud, nosotros pecadores, te rogamos hoy de nos. Para que nos confirmes, por tu Espíritu soberano, nosotros pecadores, te rogamos hoy de nos. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Te pedimos Señor, que nos asista a la fuerza del Espíritu Santo, para que purifique convenientemente nuestros corazones, y nos preserve de todo mal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi corazón para que besas tú Mi corazón para que besas tú Mi corazón para que besas tú Cristo, oyenos Cristo escúchanos Dios Padre celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo redentor del mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros Madre de Cristo, ruega por nosotros Madre de la Iglesia, ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros Madre Purísima, ruega por nosotros Madre Castísima, ruega por nosotros Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros Madre Inmaculada, ruega por nosotros Madre Amable, ruega por nosotros Madre Admirable, ruega por nosotros Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros Madre del Creador, ruega por nosotros Madre del Salvador, ruega por nosotros Madre de Misericordia, ruega por nosotros Virgen Prudentísima, ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros Virgen Poderosa, ruega por nosotros Virgen Clemente, ruega por nosotros Virgen Fiel, ruega por nosotros Espejo de Justicia, ruega por nosotros Trono de Sabiduría, ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros Vaso Espiritual, ruega por nosotros Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros Rosa Mística, ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de Marfil, ruega por nosotros Casa de Oro, ruega por nosotros Arca de la Alianza, ruega por nosotros Puerta del Cielo, ruega por nosotros Estrella de la Mañana, ruega por nosotros Salud de los Enfermos, ruega por nosotros Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros Reina de los Ángeles, ruega por nosotros Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros Reina de los Profetas, ruega por nosotros Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros Reina de los Mártires, ruega por nosotros Reina de los Confesores, ruega por nosotros Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros Reina de todos los Santos, ruega por nosotros Reina concebida, sin pecado original, ruega por nosotros Reina de los Santos, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de la Familia, ruega por nosotros Reina de los Santos, ruega por nosotros Reina de los Santos, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Sotén misericordia de nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Te rogamos, Madre Nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión De la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor, Amén Salve Estrella del Mar Salve Estrella del Mar Madre Santa de Dios y siempre Virgen Feliz Puerta del Cielo Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel Afiánzanos en la paz Al trocar el nombre de Eva Desata las ataduras de los reos Da luz a quienes no ven Ahuyenta nuestros males Pide para nosotros todos los bienes Muestra que eres nuestra madre Que por ti acoja nuestras súplicas Que nació por nosotros Tomando el ser de ti Virgen singular Dulce como ninguna Libranos de la culpa Haznos dóciles y castos Facilitanos una vida pura Prepáranos un camino seguro Para que viendo a Jesús Nos podamos alegrar Para siempre contigo Alabemos a Dios Padre Glorifiquemos a Cristo Soberano Y al Espíritu Santo Y demos a las tres personas Un mismo honor Amén Amén El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol. Condúcenos como pueblo hasta el Señor. Amén. Amén. Patrona de esta tierra donde brilla el sol. Condúcenos como pueblo hasta el Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.